Te han hablado de mi, te han llegado a decir cosas que no merezco Se que te han dicho si, que soy un informal, que soy duro y soy terco Te han hablado de mi, y yo debo admitir, que algo de eso es muy cierto Pero no es cierto, no, que te finja este amor, este amor que ahora siento Nadie, como sabe nadie, como tú me haces sentir y vibrar Nadie, como sabe nadie, como un venador de tu forma de ver Te han hablado de mi, te han contado lo sé, cosas de mi pasado Sé que te han dicho si, que me gusta jugar, las mujeres y el trago Te han hablado de mi, quizás sea yo así, y quizás nunca cambie Nadie, como sabe nadie, como tú me haces sentir y vibrar Nadie, como sabe nadie, como un venador de tu forma de ver Nadie, como sabe nadie, como tú me haces sentir y vibrar Nadie, como sabe nadie, como un venador de tu forma de ver Nadie, como sabe nadie, como tú me haces sentir y vibrar Nadie, como sabe nadie, como un venador de tu forma de ver Nadie, como sabe nadie, como tú me haces sentir y vibrar Nadie, como sabe nadie, como sabe nadie, como tú me haces sentir y vibrar Bloque catorce, séptima planta Lettera D, barrio del Pilar Hace seis años, Luis y María, tienen un nido para soñar Yo vi su amor cada día Yo vi la luz de su hogar Yo vi como él se quería Yo vi su felicidad Yo vi la fe que tenía Yo vi la mano de Dios Yo vi que la vida es velia Yo vi que existe el amor Hace seis años, Luis y María, tienen un nido para soñar Yo vi que existe el amor Yo vi que existe el amor Ya estaba intentando olvidarte El tiempo y la distancia me ayudaban Mas cuando tú de nuevo me llamaste Lo que creía dormido despertó El tiempo no ha acabado, mi cariño, me alegro de volver a comenzar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, estoy acostumbrado a tus maneras, te quiero, te quiero, te quiero, me gustan tu mirar y tu besar Te quiero, 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 te quiero Había un paseo de viejas palmeras, había un faro nuevo y un cañaveral Había un camino de polvo y arena y el aire te daía perfumes de mar Había una niña a la que yo amaba Con el pelo largo del color del grigo Los ojos de un verde, de un verde de oliva Tenía en los labios el sabor del vino Caminito de la playa, camino donde esperé Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa, camino que recorrí Camino en que tantas veces, tantas, tantas fui feliz Había una gaviota surcando las aguas Un viejo marino buscando su ayer Un bar en la plaza con gente esteranjera Hablando mil lenguas como una babel Había una niña a la que yo amaba Con el pelo largo del color del grigo Los ojos de un verde, de un verde de oliva Tenía en los labios el sabor del vino Caminito de la playa, camino donde esperé Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa, camino donde esperé Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa, camino donde esperé Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Camino en que tantas veces, tantas, tantas la veces Caminito de la playa Camino en que tantas veces, tantas veces, tantas